¡Señoras, señores! ¡Esto es Neutral Boys contra Boca Juniors! Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso Hernando Niembro y Mariano Klosch Y bien amigos, no se muevan de allí ¡Está por comenzar el partido! ¡Maxi Rodríguez! ¡Figueroa! ¡Jonathan Caleri! ¡Nicolas Colasso! ¡Nicolas Colasso! ¡Diego Mateo! ¡Luca Bernardi! ¡Allí la va sacando fuerte y hacia adelante! ¡Lindo pase! ¡A ver qué hace! ¡Está habilitado! ¡Palo! ¡La va sacando fuerte y lejos! ¡Luca Bernardi! ¡Aguantará! ¡Y Arquero se le entregó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Goloso! 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 ¿Y qué le pasó al Arquero? ¡Una distracción absoluta! ¡Y así la tiene que ir a buscar adentro! ¿Qué le pasó a ti Arquero? ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? ¡Goloso! 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 Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores Lorenzo Farabelli Gran corte, intercepta y gana el balón No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Lucas Marín Maxi Rodríguez Figueroa Lucas Marín, la saca hacia adelante Milton Casco Nicolás Colasso Clarísima la falta Tiro libre Tarjeta amarilla señores, fuerte a destiempo Jonathan Caleri Empuja al equipo con su juego Atención, puede convertir Así definió, allí está el gol amigas Inclusive, cuando iban abajo en el marcador Nunca dejaron de luchar Oscar Ustari tuvo una pizca de mala fortuna Esos disparos siempre son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para manotear la pelota y evitar el gol Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Este es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Maxi Rodríguez se está moviendo con mucha libertad cerca del área Y eso es peligroso Tiene una gran visión de juego Puede dejar mano a mano a un compañero en cualquier momento Domina ambos pies ¿Qué más se puede pedir? Es una pesadilla para cualquier defensor Lucas Marín Nicolás Colasso Lucas Bernardi Maxi Rodríguez La cuelga hacia adelante No, bandera arriba señores Me parece que estaba adelantado Pelotazo largo del arquero Cristian Hermes Lucas Marín Nicolás Colasso Fernando Gago Así está Recibe un pase fantástico Cristian Hermes Lucas Marín Maxi Rodríguez Fernardi Fernardi Otro impacto Que derran una vez más Esto no puede ser a esta altura Neusol Boys Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Todas esas oportunidades Jonathan Caleri Couце de rupe la ciudad ¿S 목piruloso Si siguen así O sea Que la ciudad ¿Por qué? Cuá